El ritmo pasillo se compone de dos bajos principales, un rasgueo hacia arriba hasta la tercera cuerda, un bajo secundario 2, un bajo secundario 1 y otro rasgueo hacia arriba. Practicamos el ritmo por un momento siguiendo las notas a utilizarse en esta canción. En Do mayor pulsamos la quinta cuerda como bajo principal. Cuarta y sexta como bajos secundarios. En Re mayor la cuarta cuerda como bajo principal. Tercera y cuarta pisada como bajos secundarios. En Sol mayor la sexta cuerda como bajo principal. Cuarta y quinta bajo secundarios. En La menor la quinta cuerda como bajo principal. Cuarta y quinta pisada como bajos secundarios. En Si7 la quinta cuerda como bajo principal. Cuarta y sexta como bajos secundarios. En Mi menor la sexta al aire como bajo principal. Quinta y sexta pisada como bajos secundarios. Iniciamos con esta introducción y luego comenzamos con el canto. Yo vivía triste. En mi menor la sexta, en mi menor la sexta. Subido entre sombras. Sin pensar siquiera. que existe la vida pero me ha llegado a mí este momento ya la edad que tengo me nace un amor pero me ha llegado a mí este momento ya la edad que tengo me nace un amor y en su mirada los rayos del sol y en su linda boca un lindo canto tiene su mirada tiene su gotita un soplo de vida tiene lo que nadie tiene en esta vida para ser bonita diecisiete años cruzan por su vida y está en su delirio yo beso sus labios tan borosa y linda que Dios la bendiga repetimos desde el estribillo intermedio y eso es todo todo y